Tu mirada me atrapaste, hiciste tuyo mi amor Tu sonrisa que me tiene, de un ala el corazón Asómate a la ventana de mi alma Y podrás ver que la dulzura de tus besos alimenta mi fe No, bueno, ahora sí se creció el pedazo este Te dedico mis días para hacerte feliz Hoy me siento completo y solo es gracias a ti Yo te regalo mis sueños, te dedico mi amor Quiero ser el guardián de tu fiel corazón Yo te dedico mi vida y todo lo que soy Desde que tú llegaste, mi mundo cambió Yo quiero envejecer contigo y de tu mano mi amor Te voy a servir No me alcanzaría esta vida para darte mi amor Es más grande que los mares lo que sentimos los dos Asómate a la ventana de mi alma Y podrás ver que la dulzura de tus besos alimenta mi fe Yo te dedico mis días para hacerte feliz Hoy me siento completo y solo es gracias a ti Yo te regalo mis sueños, te dedico mi amor Quiero ser el guardián de tu fiel corazón Yo te dedico mis sueños, te dedico mi amor Yo te dedico mis sueños, te dedico mi amor Quiero ser el guardián de tu fiel corazón Gracias.